¡Ay, ay! Me gusta porque es la mejor Pues quédate con ella Esa torreza que lo hace todo Que te enseñó a verla de mi modo Que te ganó la gran de corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí Quédate con ella Es lo que buscaba Quien no tenga para amar Ni vergüenza y dignidad Sabe que es el mundo Y vota porque es la mejor Pues quédate con ella Esa torreza que lo hace todo Que te enseñó a verla de mi modo Que te ganó la gran de corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí El aplauso para Dalina Veníte que la vamos a encontrar Aquí en Siempre Sábado de Santa Fe Coquera Pues veis Gracias por ver el video Gracias por ver el video